El rector de la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez, acudió a la sede del Poder Legislativo del Estado con la finalidad de firmar un convenio de colaboración para el otorgamiento de becas en beneficio de alumnos de instituciones públicas de educación media superior que tengan el interés de estudiar en esta institución privada. Con lo anterior, se dará oportunidad a 10 jóvenes de estudiar algunos de los planes de estudios ofertados por LUTLAP, con una beca del 95%, las cuales tienen un valor cada una de 750 mil pesos. Aunado a esto, se dará la oportunidad al personal del Congreso de estudiar algún posgrado a través de beneficios de financiamiento. Finalmente, se acordó que todo aquel trabajador que lo desee puede acceder a un curso para aprender el idioma inglés. Luis Ernesto Derbez agradeció el interés de los diputados locales por haber realizado la gestión de dichos apoyos y acercar la educación superior privada a aquellos jóvenes que no tendrían oportunidades de hacerlo, dado sus condiciones económicas. La educación es un bien público. Que lo ofrezca una institución privada o que lo ofrezca una institución pública no hace diferencia. Lo que estamos haciendo es crear las condiciones para que la sociedad mexicana o blana sea cada día mejor. Sin educación, un país, un Estado, no sirve de no ser. Perdería rápidamente su capacidad de adaptarse, de transformarse, de innovar, de crecer. Y lo sabemos los mexicanos, porque hemos visto cómo, desafortunadamente, si no respaldamos a la educación, vamos perdiendo competitividad como nosotros. Vamos perdiendo presencia internacional. En ese sentido, la Universidad de las Américas Puebla, que yo presido, está consciente del concepto de bien público de la educación. Y esperamos hacerlos conscientes a ustedes, de que la educación no es por estar en una universidad privada o en una escuela privada, distinta y diferente de la educación en una escuela universitaria pública. Con imágenes de Edgar Ramos, informó para Puntual, Francisco Méndez.